Este sábado se inauguraba a las 11 de la mañana el segundo encuentro solidario organizado por la Asociación de Padres del Instituto de Enseñanza Secundaria Valle del Giloca de Calamocha. Durante todo el día se prepara una jornada muy activa, con demostraciones de varios colectivos representados en esta feria, como Cruz Roja, Fademur, Bomberos, Guardia Civil o el Ejército, entre otros. La elaboración de esta jornada solidaria ha sido posible también gracias a la colaboración de varias instituciones, como el Ayuntamiento, la Comarca del Giloca o la institución ferial, entre otras. El objetivo de esta jornada solidaria es concienciar al público en general y en especial a los más jóvenes de buenas prácticas y actitudes ante situaciones complicadas para todos. Gracias por ver el video.